De lunes a viernes, a las diez de la noche, la noche paranormal, soy la morocha de Danús, estoy hablando de la paz entre ríos, con nuestra compañía de todas las noches, la noche paranormal, en duplex con Radio Concepto, el ritual radiofónico de todas las noches, desde la medianoche, el post paranormal, por Bebana Radio, Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual, los pobladores de la República Argentina, están destruyendo sus receptores televisivos, Televisores que vuelan desde las alturas, y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo, las cadenas de electrodomésticos, ya no venden smart TVs, La tendencia ha cambiado, los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio, y auriculares, pasajeros que suben a taxis, y piden a los choferes, que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos, Familias que cenan sin una caja boba, que las distraiga, trabajadores nocturnos que se sienten acompañados, y que disfrutan cada hora juntos, Chicos y chicas de todas las edades, que escuchan y comentan lo que pasa, en sus grupos de Whatsapp, Las noches de la Argentina están cambiando, para siempre, todos unidos en un mismo programa de radio, un lugar donde los oyentes son protagonistas, historias de terror, reales, contadas en primera persona, Bienvenidos, a este viaje de ida, esto es, el ritual radiofónico, de todas las noches, Tras noche paranormal Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 107 3, grabala en audio, y enviala por Whatsapp, al 11 27 84 107 3, O sumate al vivo de Instagram, en arroba, Héctor Locutor OK. Bienvenidos a todos, a todas, 7 de julio, estamos en vivo, noche de miércoles, llovizna, y un nuevo ritual que abrimos, Esto es, trasnoche, paranormal, original, yo soy Héctor Rossi, contigo me quedo hasta las 12 de la noche, en vivo, aquí en Radio Concepto 95.5, en tu dial, En su propia red de repetidoras en todo el país, estamos en vivo en Bebana Radio, www.bebanaradio.com, en la web, estamos en vivo en la app de Bebana Radio, Descargala gratis desde App Store o Play Store, Bebana Radio, con B larga las dos veces, la radio del gatito, el gatito de la buena suerte. Estamos en vivo en mi canal de YouTube, que es Héctor Locutor, allí transmitimos, dale like ya a este video, Suscribite a mi canal de YouTube, comenta por favor, ayudame con el algoritmo de YouTube, comenta, likea, suscribite a mi canal. Bienvenidos y bienvenidas, empieza la trasnoche paranormal llena de historias. En un minuto María José Roballo desde Ecuador, en un minuto, lo que te voy ya a adelantar en mi cuenta de Instagram, metete en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, el video de una mujer a la que le regalan una muñeca que supuestamente tenía una maldición. La muñeca siempre se movía sola, según lo que ella decía. Entonces una noche, esta chica norteamericana muy audaz y valiente, decide dormir con la muñeca en la cama, pero dejar una cámara grabando todo el suceso. Sus gatos también duermen con ella, y ocurre algo muy particular, el video lo acabo de subir a mi cuenta de Instagram, que es arroba Héctor Locutor OK, metete ahora en mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK, mira el video, likealo, me ayudas también con el algoritmo de Instagram, compartilo en tus historias, y etiquetas a amigos y amigas fanáticas del fenómeno paranormal. Gracias por eso. Hoy hay Historia Central Estreno. Suban el volumen. Esta es la historia real de En Ruinas. En Primera Persona. Mi nombre es Rodolfo. Soy de la provincia de Tucumán. Lo que deseo contarme pasó a inicios del nuevo milenio. En aquel momento yo aún seguía trabajando de zapatero. Hoy ya estoy retirado. Antes de mi historia, quiero establecer contexto de cómo llegué a tan noble oficio. Durante más de 100 años, funcionó en la provincia un ingenio azucarero, es decir, una gran fábrica. Como muchos otros jóvenes de aquel entonces, yo trabajaba de pescador, pero no de los que van al río. Así era el término utilizado para aquellos que se paraban en las rejas de la fábrica, esperando ser señalados para entrar y realizar algún oficio. Me levantaba temprano, caminaba unos 20 minutos hasta la fábrica con sus enormes chimeneas y esperaba tener la suerte de entrar para hacer lo que fuere, desde limpiar pisos o cortar leña. A mediados de los años 60, el gobierno de facto del hijo del diablo del general Honganía decretó el cierre de cientos de fábricas. Muchas familias se quedaron sin trabajo y tuvieron que emigrar a Buenos Aires. Me acuerdo llegar una mañana y ver cómo desmantelaban todo. Un señor se agarró fuerte del pecho cuando vio que los desalmados rompían las máquinas. Cayó al piso y no se levantó más. En las siguientes décadas, mi rutina no fue muy distinta. Un tío me ofreció trabajo como ayudante en su zapatería. El lugar estaba pasando la fábrica. Con el transcurso de los años, pude ver cómo aquel lugar se iba cayendo a pedazos. Solo un adelanto de la super historia central estreno de hoy, chicos. Solo un adelanto. Gracias por el aguante. Solo un adelanto. En un ratito la historia completa. Numeral trasnoche paranormal. ¿Qué te pareció hasta aquí? Numeral trasnoche paranormal. Si quieren salir en vivo, si me querés contar en vivo tu historia sobrenatural, paranormal o mística, ya mismo, escribí la palabra VIVO y envíala al 11-27-84-1073. VIVO al 11-27-84-1073. Yo te llamo a vos por teléfono en vivo. Escribí VIVO al 11-27-84-1073. Mandame tu historia en un audio. Grabala y mandala al WhatsApp 11-27-84-1073. O escribí tu historia también y mandámela por WhatsApp. Y yo interpreto tu relato. 11-27-84-1073. Suscríbanse a VIVO al RADIO si les gusta este contenido. Volvió la trasnoche paranormal original. ¿Te gusta? ¿Me querés bancar 100 pesos por mes? No es nada. Ayúdame. Escribí. Entra ahora a www.vevanaradio.com barra me quiero suscribir. www.vevanaradio.com barra me quiero suscribir. O me envías un WhatsApp, Héctor, quiero hacer mi aporte, Héctor. Al 11-27-84-1073. Señoras y señores, un programa muy fuerte. Un programa muy intenso. Mañana el maestro Antonio Laceras responde a tus consultas. Soy el doctor Antonio Laceras y les propongo que para mañana jueves que voy a estar en vivo en la trasnoche paranormal con mi consultorio paranormal. Precisamente, nos manden las preguntas, las inquietudes sobre temas paranormales, sobre sueños que hayan tenido con los mayores detalles posibles para que podamos hacer una interpretación de esos sueños, situaciones parapsicológicas, enigmas, misterios. Abrimos jueves, mañana jueves, en la trasnoche paranormal, el consultorio del doctor Laceras. Presten atención, ahora Héctor Rossi les va a dar las indicaciones de cómo tienen que hacer para enviarme sus consultas, sus preguntas, sus enigmas, sus misterios paranormales, que aquí el doctor Antonio Laceras se los va a responder. Abrazo luminoso para todos. Abrazo, Antonio querido, mándame en un audio 11 27 84 1073, mándame tu consulta para Antonio Laceras. Hola pequeña paranormal azul Birenbaum. Hola Héctor, hola bebaneros y bebaneras, muy buenas noches. Y atención, 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 bitulmaníacos y bitulmaníacas, hoy nos damos un gustito y hablamos del Fab Four, el cuarteto de Liverpool. ¿Por qué? Hay varias historias paranormales detrás de varias bandas de rock, de músicos, de canciones malditas, canciones embrujadas. Y nuestros amadísimos Beatles no son la excepción. Hace no muchos años irrumpió en internet una historia. La historia de un hombre que decía que los Beatles en realidad no se habían separado. ¿Cómo? Pero si en el 69 lanzaron Abbey Road y el 10 de abril del 70 se confirma la disolución del grupo porque Paul se va y de esta forma le ponen doble llave a la puerta de salida. ¿No era así? Bueno, no. Parece que hay otra historia. Una historia paralela. ¿Qué me dirías si te cuento que hay un lugar en el universo, a través del universo, si queremos hacer referencia, donde los Beatles siguieron haciendo música y dando shows a lo largo y a lo ancho del planeta? ¿Qué me dirías si te cuento que nadie lloró por su separación? Que The End no es la última canción que hicieron. Que nunca un tal Mark David Chapman asesinó a John Lennon y que jamás George murió de cáncer. Que nunca Yoko se quedó sola y que Paul no tuvo que despedir a su mejor amigo. A ver cómo te agarras de la silla, ¿eh? Porque hoy te cuento la historia de los Beatles que jamás se separaron. Síganme en las redes sociales, gente. Por favor, no me hagan suplicarles. Arroba Azul Viren en Instagram y en Twitter. Con historias así, no te dormís seguro. John, despierta. ¿Qué? El ritual radiofónico de todas las noches. La noche paranormal. Héctor Rossi, el concepto noventa y cinco cínico. Un nuevo aire uniendo a todo el país. Por Bebana Radio. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Saludo a toda la gente de trasnoche. Bueno, hoy les traigo una historia de qué nos pasó a mi tío cuando era chico. Ahí en Santa Fe. Un día para otro le empezó a aparecer tipo inflamada lo que es las venas de una de las piernas. No me acuerdo cuál de las dos piernas era, pero era una. Y le dolía mucho, mucho, mucho. Hasta el punto eso se le fue agravando, agravando, agravando. Hasta el punto de que la pierna se le había vuelto un color verdoso. Pero no porque estuviera en mal estado o algo así. Si no, por el tema de que todas las venas de la pierna se le habían inflamado. Así como que se veía a través de la piel. Así. Y por las noches mi tío, bueno, gritaba de dolor. Gritaba de dolor. Fue ahí al hospital de Venado Tuerto. Fue un montón de veces. Los médicos le hicieron miles de estudios, le hicieron todo. Y al final un médico le dijo, mira, dice. Yo no soy creyente, pero te recomiendo que vayas a un curandero. Así le dijeron. Bueno, mi tío como él sí creía y todo eso. Fue a una señora que era una familia amiga. Una señora muy querida, que me acuerdo que yo era chico y él los iba a visitar. Y era una de las mujeres más amables ahí de Venado Tuerto. Bueno, y la señora esta una noche lo curó. Una tarde, en verdad fue. Y le dijo, yo me acuerdo que le dijo. Mañana te vas a levantar y no tenía nada. Y no vas a tener nada. Y dice, y buscó una bolsa que hay en la vereda que seguramente la tiraron y vos la pisaste. Y a alguien le quisieron hacer un mal a alguien, a otra persona. Bueno, la cosa es que después de tantas noches sin dormir, la pierna inflamada, noches gritando de dolor. Al otro día se levantó así como si nada. Yo se los cuento. Y otra cosa es que si a mí me los contaran me costaría creerlo. Pero fue así. La verdad que increíble. Buscamos una bolsa y en la vereda nunca encontramos nada. Pero que pasó y fue así. Fue así. La verdad que la verdad yo gente que cubre y todo eso siempre dudé porque siempre conozco que hay muchos chantas. Y hay mucha gente que a lo mejor no. Pero bueno, en este caso esta señora, una que jamás cobró nada. Y otra es que funcionó. Y fue a hacerse estudio, los médicos y todo eso. Y bueno, no tenía nada. O sea que increíble. Bueno, a toda la gente, saludos Héctor. Muchas gracias por haberme escuchado. Y bueno, estamos acá fijos todas las noches que escucho andote. Saludos. Trasnoche Paranormal. Señoras y señores, súper trasnoche paranormal. Mal de miércoles, 7 del 7 del 2021. Estamos completamente en vivo. Vamos a ir a Quito, Ecuador. Maratón con ella. Ayer estuvo en la radio. Aquí, en Concepto 95.5. Ayer estuvo en la tele. En Canal 26. Y ahora vuelve a la radio. Ella que en Twitter es arroba josefarroballo. En Instagram, arroba damaoscuridad. Hola, Majo. Buenas noches. Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, o no hablamos nunca o hablamos a cada rato. Así es. ¿Tuviste repercusión anoche con la tele? ¿Te dijeron algo? Eh, más que escribirme, bastantes personas me empezaron a seguir. Eh, qué bueno. Así que sí, 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 sí tuve repercusión. Decirles sí, una vez más que les recuerdo mis redes sociales. Yo estoy siempre en Instagram como arroba damaoscuridad y en Twitter como arroba josefarroballo. Pero me mandan algunas solicitudes a Facebook y la verdad que en Facebook no tengo mucha actividad. Es algo más personal y no, no admito personas que me, que no conozco, digamos así. Así que por ese lado más bien no me manden solicitudes. Bien. Solo Twitter arroba josefarroballo e Instagram arroba damaoscuridad. ¿Subiste algún contenido hoy miércoles? Sí, sí, siempre subo. Ahora es un contenido de fantasmas. Tuvo bastante repercusión el contenido que subí de la carretera que te había comentado. Lo gracioso, como te comento siempre, es que si se ve muy claro dicen que es mentira. Y si se ve borroso también me dicen que es mentira. Así que es muy gracioso, pero bueno. No les va bien ninguna, che. Sí, pero bueno, es para quien decida y quiera creer. Y respecto a eso, tengo la historia de hoy. Es una historia increíble que la pueden averiguar. Yo trato de que las historias o contenidos que suban sean lo más cercano a la realidad. Trato, no puedo darse porque yo no estuve ahí. Pero la historia de hoy tiene que ver un poco con eso y es bastante, bastante increíble para que veamos los misterios que hay en nuestro mundo y que por lo menos yo de este no sabí. Suban el volumen María José Roballo en vivo en la noche de Tala. Noche Paranormal. Te escuchamos, Majo. Muy bien. Esta es la historia de un señor que se llama Ingo Swann. Ustedes lo pueden googlear, lo pueden buscar. Y este señor fue en su tiempo súper famoso. Estamos hablando de los años 70. Fue famoso en su medio, más no a nivel internacional. Porque lo que él podía hacer era un secreto que con el tiempo fueron documentos que desclasificó la CIA. ¿Qué tenía este señor de especial? Este señor era experto en visión remota. Héctor, ¿tú has escuchado de la visión remota? Sí, que pueden conectarse con un evento, una búsqueda, por ejemplo, de un submarino, eso, ¿no? Sí, pero este señor lo que tenía de especial era no solo que se conectaba aquí, sino que mentalmente sin hacer ningún esfuerzo. Porque normalmente dicen que tú lo puedes aprender a hacer. Pero este señor sin ningún esfuerzo sentado en cualquier lugar y en cualquier momento se conectaba y se podía dividir como si fueran dos personas y desplazarse incluso fuera del planeta. ¿Por qué se hizo él conocido? Porque en su visión remota una vez se trasladó hacia Júpiter. Y él pudo describir cómo era la atmósfera de Júpiter, cómo eran los colores, cómo se movía el ambiente allá. Y fueron años más tarde, cuando ya llegaron las ondas y todos los programas espaciales, que confirmaron que todo lo que él describía era exactamente igual. Y fue precisamente por estas visiones que fueron publicadas en un libro, un libro para las personas que estaban en este medio, que se contactó con un señor de nombre Axel Roth, un señor bastante extraño, y que trabajaba en este tiempo con todo lo que es la CIA y todas estas cuestiones que eran como ocultas para el mundo. Bueno, se contactó con él y le dijo que necesitaba que le haga un trabajo. Le cité en un café y un día cualquiera, llegaron dos hombres muy grandes, muy grandes como gemelos, lo llevaron y le taparon la cabeza con una capucha. Lo que él dice es que lo subieron a un helicóptero, no supo para dónde se fue, lo único que supo es que más o menos el viaje duró unos 30 minutos, llegó a una especie de edificio donde subió a un ascensor, pero este ascensor no era, no subía pues, debería llamarse descensor porque realmente se fue durante mucho, mucho largo tiempo hacia abajo, como si se fuera a un lugar dentro de la tierra. Y una vez que llegó ahí, le sacaron esta capucha y vio a este señor Axel Roth, y él le dijo que le habían llevado ahí, le iban a pagar una gran cantidad de dinero para que él se vaya al otro lado de la luna. Y efectivamente se fue a la cara oculta de la luna, y lo que él describe es que primero en ese lado vio como dentro de un cráter unas luces verdes impresionantes, se fue metiendo y que ahí veía como una niebla, y después de la niebla encontró que había un edificio gigante, muy muy grande, y que al lado de este edificio había una especie de cúpulas, había una especie de construcciones como de casas, y otras especies como de cúpulas, como, eran como una visión de estas cúpulas que parecían también ser platillos voladores. Entonces él dice que habían ciertas casas redondas y ciertos platillos, pero lo más extraño es que en todo este lugar, a pesar de que había luz, no habitaba nadie, no estaba nadie. Habían, sin embargo, carreteras, habían puentes, había unos toboganes donde había grandes tractores que parecía que subían y bajaban materiales, e incluso unos agujeros en las paredes de la luna que daban la impresión de ser canteras. Y finalmente, cuando se acercó a una de estas construcciones, vio que una de ellas sí estaba habitada, ingresó y vio seres, seres vivos. No eran seres humanos, eran muy similares a nosotros, pero andaban desnudos, muy delgados, bastante, bastante parecidos, pero él sabía que no eran seres humanos. Y lo extraño es que apenas él entró, ellos sí notaron su presencia. Ahí fue cuando se asustó y regresó inmediatamente en su cuerpo, y le comentó esto a este hombre, este hombre de nombre Axel, y él lo único que hizo es reírse. Le dijo, ah, entonces viste todo lo que tenemos en la luna. Es decir, él sabía que esto existía, sin embargo, lo habían llevado a él para ver si sus capacidades eran reales. Y lo que pasó después es que le dijeron que estaban contactando a todas las personas que tenían estos poderes o capacidades para eliminarlos. No se sabe muy bien cómo él salió de ahí, pero no lo eliminaron, pudo salir de esta situación. Y esto lo plasmó en un libro que, como les digo, ha sido desclasificado y que nos confirma, bueno, no podemos saber al 100%, pero que hay una cara oculta de la luna donde hay vida y que hay muchas personas aquí en el planeta que la conocen. Esta es solo una pequeñita parte de todo lo que este señor pudo ver, pero si les interesa, sí pueden encontrar más documentación o elementos a través del Internet. María José Roballo en vivo con nosotros, como cada noche de la trasnoche. La pueden seguir en Twitter, arroba Josefa Roballo, en Instagram, arroba Dama Oscuridad. Majo, que tengas una excelente semana y el próximo lunes volvemos en vivo. Sí, sí, claro que sí, nos vemos, nos oímos, pues más que nos vemos, nos oímos el próximo lunes, la próxima semana, que tengas un excelente fin de semana y un abrazo para ti. Un abrazo para vos también, chau, chau. María José Roballo en vivo en la super trasnoche paranormal. ¿Querés salir al aire? Escribí la palabra vivo al 11, 2784-1073. La palabra vivo al 11, 2784-1073. Las almas gemelas, dicen, no son ángeles. Sí pertenecen al mismo fractal, para acelerar el aprendizaje. Ahora las llamas gemelas vienen en pareja a hacer una tarea específica, como Jesús y María Magdalena. Viene el divino masculino y el divino femenino. Nunca viene uno solo. Hola Héctor, buenas noches. Me llamo David, soy de Salta. Te empecé a escuchar en 2015 en Pop Radio, cuando estaba de guardia en el Campo de Mayo, y de ahí no te dejo de escuchar. Sos el mejor con toda tu producción. Seguí así. Cuando era chico, tendría seis o siete años, me fui a vivir con mi padrastro y con mi mamá en el campo. En ese momento, mi madre estaba embarazada y se tenía que ir hasta la capital. Mi padrastro estaba con el manejo del tractor y no volvía hasta la noche. Me tenía que quedar con su familia, que a primera vista no me quería. Yo quería ir a jugar apartado de ellos. Algo me llevaba hacia adentro. Esto lo repetía todos los días. También solía soñar con ese lugar. Soñaba que pasaba por un lugar lleno de agujas. Me pinchaban todo. Había una persona que estaba conmigo. Yo me protegía, por eso me sentía acompañado. Tenía miedo, me metía en un baldío. Entraba a una casa abandonada. Allí había juguetes. En ese lugar, una habitación que estaba clausurada. No había forma de entrar, pero yo pude entrar por un hueco muy chiquito. Encontré adentro una vela encendida y un agujero que en el medio tenía fuego. Me quedé ahí. Me quedé a jugar con la vela. Lejos de mi padrastro, que también me odiaba. Yo quisiera contarles esto, porque ese sueño lo tuve mucho tiempo. Incluso veía muñecos voodoo adentro. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3 o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Estamos en vivo y está Valeria con nosotros. Valeria, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Héctor Rossi. Bienvenida. Muy contenta de poder estar hablando en vivo con usted. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Conmigo, decime con vos, decime con vos porque me hace sentir un viejo choto. Escúchame, ¿tenés una historia? No, soy el 8 de mayo, así que es 40. Ah, bueno, estamos ahí. ¿Tenés una historia para contar? Sí, somos de la nueva camada 40. Bueno, esta es una historia que voy a comentar, la voy a abreviar, ¿sí? Y es para que me la conteste Antonio Laceras, ¿puede ser? Sí, claro. Bueno, el tema es así. Yo cumplí años el 8 de mayo, ¿no? Bueno, yo estaba trabajando, ¿no? Y en una charla con uno de mis jefes, con un jefe, a mí se me ocurrió por intuición, bueno, regalar una cruz a la señora que yo cuidaba, una cruz, y ponerla en la puerta, ¿no?, de la casa. Y le regalé una cadenita con la Virgen de Luján, que también es el 8 de mayo, bueno. Se la regalé a él, y le regalé una medalla de San Benito, ¿no?, a él, porque le dije que lo va a ayudar mucho y va a hacer milagros en su vida, ¿no? Bueno, hablando, yo le dije, uy, parece que me estoy despidiendo, le digo, parece que me estuviera despidiendo, le digo. Me dice que entonces no quiere nada, me dice. Y le dije, no, pero algo va a pasar a mí o a vos, le dije. Porque esto no es casualidad, le digo. Todo tiene un significado, yo creo en un significado. Bueno, la cosa es que, bueno, después, finales de mayo, yo la abracé a la mamá de él, de mi jefe, porque yo la cuidaba. Trabajaba en cama. Entonces yo agarré y me dijo, chicas, por favor, vale, por eso. Tocándose por el COVID, ¿viste? Vale, por eso. Yo le digo, pero yo me lavo la ropa todos los días, me cambio todos los días, le digo. Pero puede estar en el aire el COVID. Y yo, así, ¿no? Eso estaba preocupado que yo, donde dormía, necesitaba más calefacción. Eso yo le decía, no, a veces me pongo en el tufo, a veces no, no tengas problema. Entonces me cuidaba mucho a mí y a la señora, bueno. Y yo le dije, tranquilo, vos no querés que la toques más a tu mamá, no la toco. mira, yo lo dije broma, por ahí el día de mañana me enfermo y dos semanas no me ves acá, o por ahí tenés suerte, o tengo suerte y me agarro el COVID en dos semanas, en tres semanas y bueno así le dije y pasó el 15 de junio tuve que salir porque recibí el papá de los chicos de mi ex fueron positivos ya tenía el nene 14 que no sentía los olores el nene mayor andaba con dolor de cabeza el de 19, entonces bueno se hizo un contagio masivo familiar, me tuve que ir a hisopar y dimos todo COVID entonces bueno, nada se cumplió lo que dije ahora, yo digo esto ¿qué tiene que ver? o sea, yo lo decreté por metafísica, el poder del decreto, quiero que me conteste Antonio, las heras pude haber hecho una predicción verla sin ver a nivel inconsciente ¿sí? yo estoy con los temas de Tarón ¿no? bueno o tiene que ver uno es el decreto el control mental que manejan los parapsicólogos que vos afirmas todo en positivo y se cumple si afirmas todo en negativo también se cumple esa es la historia me encantó se lo planteamos Antonio Maniana así que escucha el programa de Maniana que seguro sale al aire este momento te mando un beso grande gracias Héctor y te quería decir una cosa hoy quise hacer una donación a la radio de 1500 pesos gracias y te digo me trajiste suerte en mayo en marzo hice otra donación yo y ¿cómo se llama? y mi nene que estaba buscando trabajo cinco meses lo llamaron ¿viste? así que bueno nada todo lo que da vuelve cuando uno da vuelve multiplicado vos sabés que es verdad te mando un beso grande muchas gracias Héctor y seguí así porque la rompes sos lo máximo gracias y así es cerraste el programa hablando del amor sí de que hay que dar bola al que te busca sí al que te trata bien al que sos importante porque la verdad que a veces te enfermas y recibís palos de todas partes y la persona menos indicada resulta ser tu mejor hermano tu mejor amigo todo bueno nada gracias te mando un beso cuídate chau chau gracias bendiciones para vos también estamos en vivo usamos la palabra vivo si querés salir al aire escribí la palabra vivo y mandámela al whatsapp 11 27 84 10 73 te llamamos por teléfono y te ponemos al aire en vivo y contás tu historia escribí la palabra vivo al 11 27 84 10 73 o graba un audio o escribí tu historia y envíala al mismo número 11 27 84 10 73 mañana el consultorio del maestro soy el doctor Antonio Laceras y les propongo que para mañana jueves que voy a estar en vivo en la trasnoche paranormal con mi consultorio paranormal precisamente nos manden las preguntas las inquietudes sobre temas paranormales sobre sueños que hayan tenido con los mayores detalles posibles para que podamos hacer una interpretación de esos sueños situaciones parapsicológicas enigmas misterios abrimos jueves mañana jueves en la trasnoche paranormal el consultorio del doctor Laceras presten atención ahora Héctor Rossi les va a dar las indicaciones de cómo tienen que hacer para enviarme sus consultas sus preguntas sus enigmas sus misterios paranormales que aquí el doctor Antonio Laceras se los va a responder abrazo luminoso para todos sus consultas para Antonio en un audio por Whatsapp contanos tu historia paranormal en vivo llamando al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres grabala en audio y envíala por Whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK vamos en vivo y está Hernán con nosotros Hernán ¿cómo te va? todo bien Héctor todo bien ¿vos cómo andás? bien por suerte bienvenido sé que nos querés contar algo que tiene que ver con un suceso paranormal que percibiste al aire sí así es el otro día creo que fue el lunes o martes estaba escuchando el podcast por Spotify y cuando estaba un muchacho hablando del tema de una entrevista con la madre de Rodrigo y el manager en dos momentos se escuchan como psicofonías no sé si será o Rubio de fondo o alguna otra persona hablando ¿qué llegaste a escuchar? no la primera vez no se escucha muy claro la segunda es como la voz de una mujer en el medio de la charla sí bien bueno vamos a buscar la grabación ¿te acordás qué programa fue? creo que fue el lunes o el martes si no me equivoco yo sé que por WhatsApp te mandé captura de los minutos más o menos ah ok los segundos que son y vos ya te pregunto de curioso ¿en qué momento escuchás el programa? ¿nos escuchás por Spotify? yo lo escucho por Spotify pasa que como a veces me acuesto temprano me levanto temprano lo bajo y lo escucho en el trabajo ¿pero a qué hora lo escuchás más o menos? y cinco de la mañana cinco de la mañana ah tranquilo o sea estás en laburando y vas escuchando el programa claro así es bien bueno che vamos a buscar la grabación y vamos a ver si se puede ralentizar para ver si entendemos algo te mando un abrazo dale igualmente Héctor gracias un abrazo grande 11 27 84 10 73 tu historia envíala en audio o escribí la palabra vivo y te llamo por teléfono si nos estás escuchando en YouTube suscríbete a este canal toca la campana suscríbete al canal comenta y por favor like no te saltees los anuncios es nuestra única manera de poder monetizar este contenido estamos en vivo en Radio Concepto 95.5 en tu dial Héctor ¿cómo te vas? bueno a todos lados Miguel de Quilmes escúchame bueno yo tu programa lo escuchaba hace un montón como siempre bueno lo enganché de vuelta hace creo que uno dos meses en realidad lo escucho la noche este por internet viste pero bueno este el tema es el siguiente mirá quería contar que una vez hace bueno ya creo que diez años fuimos con mi esposa y el nene a Mar de Plata Ruta 2 viste no sé por qué era esa época que yo me gustaba viajar de noche bueno Ruta 2 este casi llegando a la costa no te voy a decir el partido de no sé qué bueno vi yo porque ella estaba durmiendo el nene también yo solito vi el famoso hombre alto de capa negra capado negro y gorro y sombrero este negro viste con nada sombrero así con este tipo calvo viste no sé sombrero así este grande ponerle viste no le vi la cara claro porque yo venía manejando viste tratando de de llegar porque quería llegar bueno fin y de golpe venía por la mano rápida digamos de yendo a la costa y entre el auto del guarderail al lado mío estaba un tipo gigante parado viste no te digo gigante pero tipo dos metros me diga bueno bárbaro viste luego yo solo bueno fin después lo comento a mi esposo papá papá bueno pasamos las vacaciones y yo yo bueno listo volvemos no me acuerdo si a los 15 días no sé no me acuerdo volvemos otra vez de noche no sé por qué otra vez manejando de noche pero esta vez de regreso a Buenos Aires y en la ruta 2 este ya saliendo de Mar del Plata llegando no sé a dónde casi por la mitad otra vez esta vez si mi esposa despierta y le digo mira quién está y estaba el mismo tipo paradito caminando alto sombrero grande este capa negra tapado negro gigante el tipo y ahí lo vimos los dos y bueno fue el el cagazo del año más o menos viste y bueno lo más insolito que yo escucho gente que en tu programa menciona que que bueno este lo han visto en diferentes lugares en diferentes situaciones viste yo no le vi nunca la cara ojo este es tanto el pánico que te agarra que no lo menos que necesitas es al tipo mirarle la cara o intentar que te mire viste así que bueno nada acelerás y te vas pero bueno esta es la historia che bueno muy bueno el programa te felicito y bueno gracias gracias querido hola Héctor soy Pablo de Campana hace 20 años de joven uno de mis primeros trabajos volviendo de un turno noche bajaba de un vehículo de un compañero que me acercó hasta la ruta provincial número 12 al encaminarme hacia mi casa me encuentro frente a una criatura terriblemente inmensa de color gris un lobo de dimensiones terribles que de perplejo retrocedí caminé unas 15 cuadras intentando rodear la zona para poder volver a mi casa lo más lejos de ese lugar claro nadie creyó mi vivencia ni mi madre salvo personas de Campana en la provincia de Buenos Aires quienes afirman que en dicha ciudad habitan este tipo de criaturas que existe una colonia de hombres lobo esta historia es real trasnoche paranormal super trasnoche paranormal de miércoles 7 de julio estamos en vivo usamos numeral trasnoche paranormal cami está en el teléfono cami como te va hola un gusto para mi también de donde sos vos yo soy de chilecito la rioja chilecito la rioja me imagino que en tu provincia bueno yo estuve en la rioja me hicieron conocer las cuevas de las brujas sanagasta y varios lugares que tienen muchas leyendas la tuya de donde viene ah si bueno la mía viene desde mallegasta que es un pueblo también muy pequeño de acá donde yo vivía así que también hay muchas cosas por aquí mucho no cual nos querías contar vos esta noche que es lo que te pasó a mi personalmente bueno una noche en casa por ahí uno se queda hasta tarde terminando quehaceres y cosas así una noche tendiendo ropa este el fondo de mi casa no tenía no tenía digamos medianeras no había tapias era un terreno baldío el fondo solamente había un alambrado que dividía un terreno de otro y bueno la noche salí tarde tipo dos de la mañana tres son horas que pasan cosas raras digamos y bueno este salí a tener la ropa y me acuerdo que estaba en la ropa y miro para el lado del baño y se me se me vino una imagen de una mujer con un cabello con un cabello muy largo larguísimo y se le veía que flotaba en el aire se veía el vestido el movimiento como que flota ¿viste? como que flota levitando y de golpe miro así de nuevo y estaba cada vez más cerca más cerca y fue como que me agarró un miedo me congelé de miedo lo único que tenía que hacer es llamar a mi madre pero no me podía mover me quedé como si estuviera congelada claro sentí como algo que se acercó y me acercó y como que me atravesó y pasó Dios era una mujer flotando en el aire lo que viste fue un espectro un espectro sí sí me acuerdo que se veía como si tuviera un vestido blanco largo hasta el piso pero larguísimo también obviamente cara no se alcanzaba la velocidad la cara pero era una cosa terrible hasta el día de hoy lo cuento y te juro metiendo en las piernas y los brazos me dan un poquito de miedo ¿me repetís en qué lugar de la provincia fue? estamos en Chilecito en Chilecito Chilecito el pueblo es Marigasta Marigasta ¿así se llama? Marigasta Marigasta gracias por contarnos tu historia Cami no, gracias a ustedes muchas gracias Héctor una admiradora un beso grande gracias chau 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 ahí estamos en todo el país y en toda Latinoamérica salís al aire mándame ya la palabra vivo al 11 27841073 yo te llamo yo te llamo a vos o grabá tu historia en un audio y envíalo también por el whatsapp 11 27841073 escribí tu historia paranormal sabes que estamos siendo autogestionados ¿te gusta este contenido? suscríbete a Bebana Radio y ayúdame a seguir al aire solo 100 pesos por mes volvió la trasnoche paranormal original si nos estás escuchando en vivo o en YouTube o en Spotify suscríbete igual mándame un whatsapp Héctor quiero hacer mi aporte Héctor quiero suscribirme al 11 27841073 o podés entrar ya mismo a esta web www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches Héctor Rossi está en concepto 95.5 la noche paranormal por Bebana Radio el ritual radiofónico de todas las noches la noche paranormal Héctor Rossi en concepto 95.5 un nuevo aire uniendo a todo el país por Bebana Radio tras noche paranormal contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 2784 107-3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 2784 107-3 o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK hola Héctor buenas noches como anda tanto tiempo mi nombre es Maximiliano soy camionero y bueno nada mi historia es cortita un día me dan un viaje de Rosario a Buenos Aires con una conocida fábrica de hierro y me dan los tiempos para ir a la casa de mi hermana acá entre Ramallo y San Nicolás es un pueblito chiquito Sánchez se llama Villa General Sabio y resulta que íbamos a comer un asadito viste estaba mi hermana mi cuñado y mi sobrina bueno mi hermana agarra el auto se va a comprar el asado y quedamos con mi cuñado y mi sobrina tomando una cervecita tranqui viste bueno resulta que se va mi hermana a los 10 minutos más o menos no escuchamos el auto no escuchamos nada nos llamó la atención vemos una sombra pasar bueno dijimos ahí vino ahí vino ahí vino la flaca salimos a la calle para ayudarla viste porque había comprado el asado había comprado el carbón todo resulta que no había nadie estaba la calle desierta no sé a qué habrá sido esa sombra pero una sombra clarita pasó despacito por arriba por adelante la tele y con mi cuñado dijimos qué onda qué pasó y nos quedamos así como que se dice locos pensando así que no sé qué es lo que pudo haber pasado no sé no sé si habrá sido alguna señal algo tras noche paranormal bueno te digo la cantidad de gente que no los quiero sugestionar pero al momento de ir a dormir en un rato muchos de ustedes se van a ir a dormir y perciben en el momento de la parálisis del sueño de hecho me pasó ahora ahora les voy a contar una historia que me pasó hace poquito a mí voy a saludar a Dani que está en el teléfono Dani estás ahí hola sí Héctor bienvenido gracias por esperarnos te escuchamos escuchamos tu historia bien bueno te comento un poquito Héctor esto ocurrió hace más o menos 14 años yo hoy tengo actualmente 29 años el tema es así veníamos mi vieja mi tía y mi primo veníamos de catecismo nos habían ido a buscar cuando estábamos llegando más o menos a una cuadra así de donde estoy viviendo actualmente vemos un tumulto de gente yo de chusma me acerco para ver qué había pasado y veo a mi vecina que estaba tirada en el piso literalmente descuartizada el marido la había asesinado más o menos al mes a mis viejos se le ocurre en comprar la casa justamente bueno la familia esta tenía cuatro chicos que quedaron huérfanos porque el marido también se terminó suicidando y bueno nosotros o sea a mi viejo le compraron la casa a esta chica que se hizo cargo de los chicos y bueno después de un tiempo empezamos a edificar yo me vine a vivir solo cuestión de que a los meses empecé a ver cosas raras se me pasaba que estaba acá solo capaz trabajando cuando empecé a edificar y veía que las cosas se caían hasta que bueno cuestión de que se terminó toda la casa me vine a convivir y un día para otro bueno estaba con una chica estábamos mirando acá teletranqui estábamos tomando unos mates y me voy al baño y a los cinco minutos escucho que la chica empieza a gritar empieza a gritar empieza a gritar y yo no entendía nada y veo que me apunta para el techo y vemos a una o sea literal una sombra de una mujer grandota iba pasando por la pared en el momento la chica no paraba de editar dije bueno me la llevo para la casa porque los vecinos van a pensar que le estoy pegando le estoy haciendo algo eso fue lo primero después bueno fueron ocurriendo muchas cosas que bueno después en otros programas seguramente lo voy a ir contando te lo resumo un poquito más la semana pasada mi cuñado me vino a hacer un trabajo acá estaba haciendo un poquito albañilería lo dejé solo fui a buscar unas cosas y cuando vuelvo veo que sale corriendo de mi casa esto fue la semana pasada lo que fue el lunes pasado le digo ¿qué pasó? me dice acá dentro de tu casa hay algo me dice no te lo quise decir pero hace media hora estoy viendo que una sombra va de la cocina para el baño me dice y yo sé que mi cuñado está metido en el tema de la religión y demás en un banda y bueno quedó ahí y bueno lo último que me pasó fue ahora antes de ayer que justo entrando acá a la casa yo había dejado la puerta abierta con la luz prendida y yo llegué de noche y vi la figura de una persona o sea era una sombra literal parada en la puerta como esperándome ahora yo te lo voy a pasar igual a la foto para que lo veas la verdad que yo ya fui a unos conocidos fui a la casa de un chico que vive en La Plata que tiene una máquina que es es una máquina cuántica que te mide todas las enfermedades del cuerpo y demás y también el chico me acuerdo que cuando me fui a setener con él me dijo mirá me hizo ver la computadora y me dice que yo tengo un espíritu opresor de personalidad adentro mío me dice vos tenés problemas de contractura podés dormir algo si tengo todas las enfermedades y me dijo mirá el tema es así me dice vos viste algo en tu casa si le digo me dice bueno sabes que pasa me dice vos al ver algo en tu casa algo raro te asustaste y se te abrió un canal del cerebro y eso que estaba dentro de tu casa se te metió dentro y te está afectando el cuerpo es la primera vez que lo escucho como te lo definió lo que tenés espíritu opresor de personalidad tengo el parte médico es como un parte médico yo fui a este chico por recomendación porque el chico con esta máquina cura el autismo a los chicos cura bastantes enfermedades bueno cuestión de que ese mismo día que yo me voy de la casa este chico me dice ¿qué vas a hacer ahora cuando salga de la casa? no, me voy a mi casa le digo bueno llegá a tu casa pegá tu maño come algo y andá a dormir porque yo te saqué eso adentro y te descomprimí todo el cuerpo y te va a empezar a doler todo bueno llegó ese día no pasó nada al otro día no me podía mover de la cama me acuerdo que me fui a la casa de mi vieja porque se habían ido de viaje y cuestión es que cuando llegó la noche estaba a punto de comer y se empezaron a mover todos los picaportes de las puertas recontra asustado me fui para la calle lo llamé a mi vecino le digo che mirá está pasando así así le conté a donde había ido me dice ¿dónde te metiste boludo? me dice yo no entendía nada lo llamo a Lucas que es la persona que me recomendó a este pie con la máquina cuántica y le digo che loco ¿dónde carajo me mandaste? le digo es un quilombo mi casa ahora y me dice no sé llamalo al chico me dice el chico llama Pablo le digo che Pablo le digo ¿qué carajo me hiciste vos? le digo porque lo que estaba en mi casa le digo ahora viene a la casa de mi vieja y se están moviendo todas las cosas le digo y cuestión de que fue un despelote porque después me comí la cagada de mi vieja porque estaban todos los jarrones la tele todo tirado todo roto yo no le podía yo no le podía decir lo que pasó porque iba a quedar como un loco es de película lo que estás contando exactamente y encima lo peor de todo es que yo en esta casa donde pasó todo esto yo vivo con mi hermano pero mi hermano nunca vio nada hasta ahora que bueno mi cuñado vio y hace poco vio la novia de mi hermano que le contó es creer reventar la verdad no no escúchame como siempre me pasa solamente a mi parece decimos esto acá no juzgamos ninguna historia che te mando un abrazo grande gracias por compartirlo no no por favor muchas gracias por el espacio y vamos vamos adelante con me van dale muchas gracias gracias por el apoyo ustedes sabrán que hay historias que son cinematográficas como esta yo viví una parálisis del sueño el lunes esta semana que pasó estuve capaz un poquito más ansioso por algunas noticias buenas que ya les voy a contar bueno estaba muy ansioso me voy a dormir esto tiene que haber sido el fin de semana porque me fui a dormir de noche cosa que nunca me ocurre en la semana porque yo me voy a dormir de día cuando termino toda mi jornada me empiezo a quedar dormido no pasaron ni 20 minutos porque tenía el teléfono en la mesa de luz vi la hora cuando me ocurrió esto y cuando me acuesto boca abajo fue la semana pasada porque tenía todavía el brazo que me dolía por la vacuna entonces duermo boca abajo me tapo todo tengo una sábana y tengo doble acolchado porque hace frío y a mí no me gusta dormir con calefacción o sea tengo el departamento calefaccionado con aire caliente pero cuando me voy a dormir apago todo y tengo quizá una manía o incluso desde la prevención dejar siempre una ventana del departamento un poquitito abierta para que corra aire no me gusta sentir que estoy herméticamente cerrado aunque haga frío por eso me tapo todo duermo muy bien bueno boca abajo me empiezo a quedar dormido y percibo que estoy quieto y paralizado que no me puedo mover ya me doy cuenta de eso y empiezo a sentir una entidad oscura que se empieza a acercar de atrás de la cama y que se me empieza a acostar encima sentí el peso de esa entidad que hizo como este movimiento lo voy a hacer con mis manos sobre la mesa del estudio para que ustedes se den cuenta lo que yo sentí sobre mi cuerpo sentí esto como si se trepara la cama como si fuera algo que saltó del piso a la cama arriba mío y se me venía encima o sea caminó por sobre mis piernas y se me venía la cabeza y justo en ese momento pude reaccionar y reaccioné diciendo ¡ah! pude gritar y percibí como esa entidad se desvaneció en el aire yo no le tengo miedo a esto primero porque creo que la parálisis del sueño es cerebral es neuronal creo que a la entidad la creo yo con mi imaginación pero si no fuera así no le tengo miedo porque estoy muy protegido desde lo espiritual pero también desde los amuletos que tengo en mi casa y en mi cuerpo yo tengo no lo voy a contar al aire porque forma parte de mi privacidad pero tengo varios varios amuletos en el cuerpo tengo medallas tengo dos no voy a decir cuáles son hay dos que me protegen siempre mi pecho tengo una pulsera que me protege también y tengo dos tatuajes uno que muchos vieron y otro que no vio a nadie pero que yo lo tengo protegido Dios siempre presente por eso no tengo miedo pero viví esta experiencia se las quiero compartir ¿me quieren contar ustedes? ¿me querés contar vos tu experiencia con parálisis de sueño? 11 27 84 1073 escribí si querés la palabra vivo y yo te llamo 11 27 84 1073 grábala en un audio o escribila por twitter numeral trasnoche paranormal numeral trasnoche paranormal bueno hace tres años yo trabajaba en un hotel muy lujoso de aquí cerquita de Punta del Este que queda para que se hagan una idea cerca de un cerro entonces bueno esto le da la particularidad a este lugar de tener muchos desniveles este y bueno nada ellos este dentro de de lo que es arquitectónicamente han sabido aprovechar ese lugar al máximo y es divino el lugar tiene un casco antiguo que es un lugar así que es como una biblioteca y el lugar para desayunar y luego tienen 20 búngalos donde alojan personas y luego separado otro edificio que queda en un alto que es el hotel propiamente dicho que tiene 10 habitaciones y un restaurante divino arriba de todo bueno yo trabajaba en la recepción de este hotel en este lugar todos mis compañeros o casi todos habían tenido una experiencia sobre todo en la parte del casco antiguo pero yo también lo lo achacaba a que los mozos particularmente y las mucamas tenían muchísimo trabajo por por zafras entonces pensé que bueno que por ahí era una cuestión como de estrés o también del viento porque mucha gente decía que 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 pasaban por la biblioteca y libros que eran pesadísimos se caían de las estanterías este incluso una chica que trabajaba de moza estando yo trabajando apareció un día en la recepción llorando diciendo me quiero ir me quiero ir y bueno y renunció porque al parecer pasó por por esta biblioteca y y se le cayó todo detrás de ella y bueno yo siempre pensando que que nada que eran como leyendas urbanas que se se forman dentro de de los de los lugares de los lugares ¿no? y especialmente en un lugar así que tenía un casco antiguo eh tiene también como unas formaciones rocosas hechas por el hombre pero como de hace cien años eh como formando corrales entonces nada siempre lo dejé pasar eh mucha gente que trabaja ahí incluso una mucama que hace muchísimo tiempo que trabajaba ahí eh me había contado anteriormente que eh una vez estando barriendo y así también sola pero en el casco antiguo ¿no? en la recepción estaba barriendo y de repente siente que que le tocan el hombro se da vuelta y bueno no hay nadie entonces eh va a volver a barrer y se da cuenta que la basura que había barrido eh ahora estaba como en el aire y caía como de a poquito yo no creía nada de esto y cuando les conté todo el mundo me decía mirá te tocó a vos ahora que no creías que eras la incrédula ahora te tocó a vos y nada eh dicen que ahí hay un hombre y también una mujer yo la verdad es que no los vi esto no lo puedo asegurar y hasta incluso tienen un sobrenombre para ellos que ahora no realmente no no me lo acuerdo porque yo mucho eh no no quería ahondar en estas cosas porque creía que era tipo eh producto de una sugestión en grupo que se había formado y bueno nada creo que por dentro hasta me burlaba de mis compañeros este que que contaban este tipo de cosas pero bueno me tocó a mí así que a veces es creer o reventar Héctor bueno te dejo por acá muchísimas gracias por el espacio que nos das para contar estas cosas y bueno buenas noches pero bueno dentro de los turnos que yo hacía que eran turnos rotativos que eran bastante extenuantes por cierto porque bueno los horarios rotativos tienen eso eh me tocaba entrar una noche porque así lo era una noche de julio a las 6 de la mañana bueno eh la particularidad que tienen los hoteles acá en esta zona del país es que nosotros trabajamos en temporada y luego en invierno la situación merma muchísimo especialmente en un hotel cinco estrellas donde hace tres años la noche más barata en la habitación más sencilla costaba cerca de 300 dólares entonces bueno me tocó una de esas de esas madrugadas entrar a esta hora tarde y eh nada recién había entrado el turno hacía muchísimo frío eso también me acuerdo a pesar de que tenía aire acondicionado en todos los lugares hasta una estufita tenía porque yo era súper friolenta y bueno eh estoy sentada y de repente suena el teléfono me llaman de la administración la administración y dentro de la administración me llaman de la oficina de la general manager del hotel no me pareció descabellado porque en estos lugares eh los cargos altos muchas veces no tienen eh un horario fijo y pensé bueno quizá entró un rato antes por la parte de atrás no la vi pero bueno el asunto es que llama yo contesto y me corta yo veo por la pantalla de la central de la centralita quién era el número y bueno decía el nombre y el apellido de esta persona me corta entonces yo corto llamo no me atiende nadie pensé bueno está está ocupada a los 10 minutos me vuelven a llamar vuelvo a atender y pasa lo mismo como no me atendía nadie y bueno y era era la la jefa del hotel digamos agarré y golpeé la administración golpeo le digo el nombre señora señora y no me atiende nadie entonces agarro intento entrar y estaba cerrado y me dio un montón y me dio un montón de miedo la verdad porque estaba sola y era era de noche eran las 6 de la mañana y era julio entonces este nada me voy a fijar porque las llaves de la de las oficinas de administración por un motivo de seguridad las teníamos nosotros en recepción bajo llave a su vez y bueno voy a abrir el cajón sin querer abrir el cajón realmente y me encuentro que las llaves las tenía yo o sea era imposible que alguien desde adentro estuviera llamando entonces bueno a las 8 de la mañana me tocó quedarme dos horas más hasta que entrara la próxima persona que entraban a las 8 de la mañana llamé a mantenimiento les expliqué la situación les dije que habían estado llamando revisaron las líneas las líneas estaban perfectas vieron que efectivamente porque teníamos un captor que efectivamente a la hora que yo decía se había producido una llamada desde esta oficina y nadie nunca le encontró una explicación son historias verdaderas hola Héctor te vengo a acostar a contar mi historia yo estaba acostada en mi cama que es una cama marinera estaba en la de arriba ahí había dos estantes en uno estaba una muñeca de cuando había nacido mi mamá y al lado una virgen de cerámica entonces de repente la muñeca se cae y la virgen también la virgen se rompe la muñeca era una de esas que tienen audio dentro de ella y empieza a sonar la música pero lenta y con una voz gruesa soy Amanda de Buenos Aires hola Héctor buenas noches soy Alejandro de Virrey del Pino te paso a contar mi historia una noche estábamos tomando una cerveza con mi hermano el más chico de 20 años hacía frío estábamos en el patio del costado de la casa sentados en un banco de repente se sintió mucho más frío le digo a mi hermano que entráramos me quedo sentado un rato mientras mi hermano va al baño yo me quedé solo y empecé a sentir mucho calor como si fuera que estaba al lado de un fogón viene mi hermano yo no le digo nada me voy al baño pensando en que era ese calor vuelvo del baño y él me dice che vos sentís el mismo calor zarpado si le contesto yo yo no te quise decir nada para ver si vos también lo sentías de golpe se empieza a mover el árbol se escuchan unos silbidos bien finitos y los perros empiezan a ladrar y a aullar todos mirando al árbol una locura a mi me agarró como un escalofrío salimos a correr nos metimos adentro de la casa pensando toda la noche en eso al otro día le contamos a mi mamá lo que nos había pasado y nos dijo que ese árbol tiene fantasmas que salen de noche a mi cuñado le pasó lo mismo y a mi papá también decidimos sacarlo cortarlo y plantar otro árbol desde ese día no apareció nunca nada más en mi cuenta de instagram en arroba héctor locutor ok hay un video el video de la cámara de noche en la habitación donde una mujer deja la cámara grabando duerme con una muñeca supuestamente maldita que le habían regalado y ocurre algo algo particular que detectan sus gatos el video ya está en mi instagram te metes ahora en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok dale un like al video compártelo en tus historias me ayudas mucho con el algoritmo de instagram si etiquetas a amigos o amigas fanáticas del fenómeno paranormal el video está en mi cuenta de instagram en arroba héctor locutor ok no pegamos un ojo no pegamos un ojo no pegamos un ojo uy no pegamos un ojo qué miedito la noche paranormal y qué me dirías si esto fuera verdad cómo te sentirías al saber que hay algún lugar en el universo donde los beatles jamás se separaron y no solamente eso sino que a nuestra dimensión donde los beatles efectivamente se separaron y donde dos de ellos fallecieron llegó una precaria cinta musical que confirma que hay algún lugar algún universo paralelo donde siguen haciendo música 9 de septiembre del año 2009 un hombre que usaba el seudónimo de james richards por temor a represalias y ahora vamos a ver por qué y que a partir de este momento lo vamos a llamar así james richards viajaba en su auto por del puerto canyon en california acompañado de su perrito parece que el pichicho se había puesto un poquito inquieto parecía nervioso y richards imaginó que necesitaba bajar a orinar así que paró el auto abrió la puerta pero ni bien bajaron apareció un conejo y el perrito empezó a correrlo lógicamente richards empezó a correr a su perrito pero parece que tropezó se golpeó y se desmayó cuando richards despertó tenía la cabeza vendada y estaba en el living de una casa donde lo único que le era familiar era su pequeño perrito en eso irrumpe un hombre alto jonas se llamaba y le preguntó a richards cómo se sentía le contó lo que para él iba a ser la cosa más delirante que le habían dicho en toda su vida jonas le dijo que había venido a rescatarlo desde otra dimensión y le confirmaba la existencia de muchos universos paralelos richards estaba pasmado anonadado pero curioso por lo que empezó un arduo interrogatorio jonas le aseguró que tenía experiencia en viajar interdimensionalmente y que lo iba a llevar de regreso a su casa sin ningún problema a él y a su perrito pero hubo en esa conversación un dato que a richards le voló la tapa de la cabeza jonas le comentó que su hermano había ido esa misma tarde a un show de los beatles y es que en esa dimensión paralela donde richards se encontraba no solo la banda no se había separado jamás sino que tampoco había muerto ni john lennon ni george harrison ferviente beatulmaníaco richards se despreocupó de hecho le pareció ínfimo minúsculo estar atrapado en un universo paralelo con tal de escuchar el datazo de que los beatles estaban vivitos y coleando empezó a reclamar detalles sobre la carrera de aquellos beatles paralelos completamente desconocidos para él como haría cualquier fan le pidió a jonas que le copiara los discos de la banda que no habían salido de su lado de la tierra pero el viajero interdimensional se enojó muchísimo y le explicó que algo horrible podría suceder si se llevaba recuerdos de un mundo a otro de una dimensión a otra qué hay de horrible en regresar a mi dimensión con un disco desconocido de los beatles horrible es quedarse sin él pensó richards así que cuando jonah se distrajo richards le robó un cassette parece que en la otra dimensión todavía no habían llegado los cds en el año 2009 seguían usando cassettes donde estaba grabado everyday chemistry disco que habían grabado los Beatles jonahs acompañó a richards al portal desde donde pudo regresar a nuestra dimensión y en segundo richards y su perrito volvieron al auto con un cassette inédito abajo del brazo 40 minutos 48 segundos de una precaria cinta que llegó hasta nosotros del disco del cuarteto de liverpool de la otra dimensión de retorno a su lugar richards fue bastante generoso con el resto del mundo puso un lugar en internet the beatles never broke up donde contó su historia y además dejó el disco en youtube para su libre descarga los beatles de la otra dimensión se llaman john lennon paul mccarney george harrison y ringo star igual que los nuestros pero no son iguales james richards no aclara si la banda grabó del otro lado todos los álbumes que si conocemos acá o si hubo otra desviación y acá tenemos álbumes que allá no en everyday chemistry hay cintas invertidas hay una especie de caos sonoro todo mashup todos retazos de canciones muy poco de lo que en esta dimensión denominaríamos de hecho canciones y en este revuelto gramajo que es everyday chemistry se pueden identificar sin dificultades si uno es mínimamente conocedor o conocedora en el tema y en las carreras solistas de los beatles fragmentos de temas de lo que acá conocemos como winx la banda solista que después de los beatles formó paul con linda o temas de cloud nine o de double fantasy que son discasos súper conocidos de ellos como solistas además de varios sencillos claro lo que argumenta este usuario de internet es que los beatles aquellos beatles al no haberse separado jamás fueron teniendo las mismas ideas que nuestros beatles cuando se hicieron solistas es decir esas composiciones iban a salir a la luz estando o no separados pero quedando rezagadas a un collage psicodélico que nos puede recordar lo que acá fue la grabación de revolution nine dicho sea de paso les va a quedar en mis redes sociales arroba azul viren el link para escuchar este disco que está colgado en internet no se sabe bien qué representa este álbum no se sabe si está inspirado en alguien si está inspirado en algo se desconoce cuál era el contexto histórico cultural que rodeó este trabajo y no se sabe qué fue o qué es de la legendaria banda que jamás se separó y que hasta el año 2009 por lo menos ninguno de sus históricos integrantes estaba muerto ni lo habían asesinado si bien muchas personas deciden no creer en la historia de este tal James Richards a muchas otras por lo menos nos entra la duda existen universos paralelos es posible viajar a otras dimensiones y la pregunta del millón que se haría cualquier fanático de los Beatles o cualquier fanática qué hubiera sido de ellos si no se hubieran separado acá tenemos una historia y un precario casete colgado de internet y la duda sí tenemos la duda de si esto es real el ritual radiofónico de todas las noches en concepto 95 5 la noche paranormal por bebana radio contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba héctor locutor ok sebastián estás en vivo cómo te va buenas noches hola héctor cómo estás buenas noches todo bien bien bienvenido che quiero escuchar tu historia queremos escuchar tu historia sebastián estás por ahí hola me escuchás sí ahí te escucho ahí volviste te escuchamos mira cómo estás te comento mira la historia ya es hace varios años habré unos 10 años yo tenía unos 19 calculales bueno mis papás me regalan un auto y yo encuentro uno por internet cuestión que lo vamos a ver a capital el coche era muy barato para el costo de lo que estaba en el mercado y lo fuimos a ver para ser más exacto era un Corsa modelo 2000 prácticamente con pocos kilómetros y se lo fuimos a comprar un muchacho que la verdad que ni mi papá ni yo nos percatamos era dueña de una funeraria la verdad no me acuerdo el nombre de la funeraria lo fuimos a ver lo compramos al pasar del tiempo como a los 6-7 meses mis papás estaban en Córdoba mi papá había tenido un problema de salud grande y había tenido que viajar a Córdoba bueno cuestión hola hola te estoy escuchando mirando fotos en la computadora me percato que en una de las fotos que yo la había sacado del auto había una persona sentada una persona que ni yo conozco ni mi amigo el que estaba conmigo en ese momento cuando yo había sacado la foto le muestro la foto me dicen no es nadie conocido o sea no estaba ni tu papá ni mi papá ni mi hermano ni nadie en base a esto mi mamá bueno no lo aclaré mi mamá es parapsicóloga la llamo desde Buenos Aires a Córdoba le digo mira pasa esto que hago mi mamá como para mí un poco de tranquilidad porque yo era chico era curioso siempre me atrajo todo el tema de lo paranormal por mi tío el tema de los ovnis y demás pero bueno era como algo nuevo y que me estaba pasando a mí entonces tenía miedo cuando cuando bueno cuando mi mamá ve la foto y todo que yo se la mando en ese momento por whatsapp me dice mira hijo a ver ahí en todos lados si hasta el momento no pasó nada nunca hizo nada cuando yo vuelvo a Buenos Aires lo vemos pasaron los días yo el auto no lo usé más por miedo no lo usé más volvió mi mamá de Buenos Aires fuimos a ver a un amigo de ella que trabajaba ahí en Capital también para psicólogo lo primero que hizo cuando yo le mostré la foto se rió porque me dice bueno si en el auto hay algo vio el auto este muchacho Daniel se llama eh cuestión de que bueno dice mira eso no está aferrado ni a vos ni está aferrado al auto el auto es de él me dice no 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 es que o sea no es que el auto era de él y él murió adentro nada por el estilo me dice pero él se aferró al auto entonces bueno medio como una me agarró como una especie de psicosis decir bueno por ahí en base a esto a la mala energía mi papá empezó con problemas de salud yo no conseguía trabajo me iba mal en la facultad entonces bueno no sé si era una manera como de de buscar un culpable o no pero bueno cuestión de que yo tuve un suceso entrando al garage donde yo guardaba el auto no es mi casa sino un garage que se alquilan que hay varios autos ajá un jueves a la noche y yo estaba entrando solo en primera porque tranquilo porque era un garage y yo en ese momento tenía el pelo largo me agarraron de los pelos y fue la última vez que me subí al auto pero me agarraron de los pelos que me tiran para atrás y yo levanto el pie del embrague cosa que el coche se frenó vamos a decir claro y en ese momento nunca más nunca más me subí al auto es más el día que lo vendí todo le pedí a mi papá que lo vaya a buscar yo lo mostré pero yo nunca más manejé ese auto nunca más tremenda tu historia Sebastián gracias por compartirla dale Héctor si querés para que la cargues en la página te puedo mandar la foto por Whatsapp si a pleno mandamela ya mandamela ya listo dale Héctor te agradezco por llamarme un abrazo a vos chau un abrazo grande increíble programa gracias loco Sebastián en vivo ahora me manda la foto y la subo ya mismo a Twitter con el hashtag numeral trasnoche paranormal síganme en Twitter arroba Héctor locutor arroba Héctor locutor síganme en Instagram arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok qué programita no mamita querida estuvo Carmen Barbieri en intrusos hoy en la tarde y habló de la experiencia paranormal mientras estuvo internada en terapia por coronavirus lo del colibrí porque qué es lo del colibrí porque cuando yo me sacaron todo y estaba delicada pero estaba saliendo adelante había un gran ventanal en terapia intensiva todavía estaba en terapia intensiva apareció un colibrí por fuera por supuesto en un árbol vi un colibrí y yo digo ay qué placer un colibrí y después se acercó al vidrio y golpeó tres veces con el pico eso pasó bueno se lo cuento Fede Fede dice estando internada no estás bien mamá mucha droga mucha cosa estás delirando inventás inventás estás inventando le digo bueno mirá el vidrio y estaban los tres puntitos del lado de afuera así que el pajarito picó tres veces eso creo que sí fue cierto qué sé yo chicos yo les cuento que me recibió una japonesa en un lugar que era un plato menor ustedes dicen viste la luz yo estaba muriendo muriendo y estaba en una habitación totalmente plateada de chapa con mucha luz y una japonesa que me dice bueno yo soy tu nueva amiga te vas a tener que amigar con tu nueva vida que era la muerte y me dicen las enfermeras que yo cada rato hacía así y ellas me decían no muevas la cabeza Carmen porque te vas a sacar otra vez porque yo me lo había arrancado el respirador que me lo sacaron dos veces ellos para ver si yo podía respirar por eso estuve tan lastimada de las cuerdas así que tuve alucinaciones la experiencia fue un camino de repente era de Hollywood y luché por Fede porque era tanto golpe la ha pasado creíste que te morías creíste que te morías cuando el médico me dijo porque el médico me dijo vos estás en la clínica Zavala estás ahora en terapia intensiva te entubamos porque antes me dijo te vamos a entubar yo le dije sí y cuando estaba cuando me sacaban la sedación y yo podía escuchar porque me decían apretar los ojos y abrí y estás nos ves sí te llamás Carmen yo hacía sí entonces estás muy grave tenés que luchar tu hijo te puso la leona uy Dios es terrible el testimonio es Carmen Barbieri que zafó de la muerte y que vivió estas experiencias paranormales en terapia intensiva muy fuerte lo que declaró un lugar todo plateado una persona japonesa que la recibe en el más allá el colibrí viviste alguna experiencia parecida me la contás escribí la palabra vivo al 11 27 84 1073 o grábala en un audio y mándala al mismo número 11 27 84 1073 estamos en vivo la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches la noche paranormal la noche paranormal te vas a caer en las patas esto Rosy está en concepto 95 5 la noche paranormal por pepana radio llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral trasnoche paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral trasnoche paranormal ¿querés tomar el link de los 5 meses de membresía? mandame ahora mismo un whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 sector quiero el link de los 5 meses te lo paso por whatsapp o si no entra a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir señoras y señores estamos en vivo en radio concepto 95.5 en tu dial en su propia red de repetidoras en toda la república argentina reportate desde donde nos estás escuchando mandame un video al whatsapp Héctor así te escuchamos 11 27 84 107 3 Héctor así escuchamos la trasnoche mostramelo en un video al 11 27 84 107 3 suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de en ruinas en primera persona mi nombre es Rodolfo soy de la provincia de Tucumán lo que deseo contarme pasó a inicios del nuevo milenio en aquel momento yo aún seguía trabajando de zapatero hoy ya estoy retirado antes de mi historia quiero establecer contexto de cómo llegué a tan noble oficio durante más de 100 años funcionó en la provincia un ingenio azucarero es decir una gran fábrica como muchos otros jóvenes de aquel entonces yo trabajaba de pescador pero no de los que van al río así era el término utilizado para aquellos que se paraban en las rejas de la fábrica esperando ser señalados para entrar y realizar algún oficio me levantaba temprano caminaba unos 20 minutos hasta la fábrica con sus enormes chimeneas y esperaba tener la suerte de entrar para hacer lo que fuere desde limpiar pisos o cortar leña a mediados de los años 60 el gobierno de facto del hijo del diablo del general de la longanía decretó el cierre de cientos de fábricas muchas familias se quedaron sin trabajo y tuvieron que emigrar a buenos aires me acuerdo llegar una mañana y ver como desmantelaban todo un señor se agarró fuerte del pecho cuando vio que los desalmados rompían las máquinas cayó al piso y no se levantó más en las siguientes décadas mi rutina no fue muy distinta un tío me ofreció trabajo como ayudante en su zapatería el lugar estaba pasando la fábrica con el transcurso de los años pude ver como aquel lugar se iba cayendo a pedazos cuando mi tío falleció me dejó el local y el oficio la casa que había sido de mis padres también terminó siendo mía todos los días muy temprano me preparaba un mate cocido leía el diario y caminaba hasta el trabajo una mañana después de haber seguido la misma rutina durante más de tres décadas quise hacer algo distinto entré a las ruinas de la fábrica mi intención era revivir el pasado caminé entre los escombros no había nadie pero sí algunas paredes pintadas y latas de cerveza miré hacia arriba tapándome la cara por el sol que entraba apenas saliendo observé aquel pilar deteriorado que había sido una chimenea humeante allí vi algo pensé que podía ser un gato o algún animal era de color oscuro y ojos blancos se prendía de los laterales de la parte más alta pronto pude darme cuenta que esa cosa no era un animal soltó una de aquellas manos negras del borde de la chimenea me apuntó con un dedo índice de aspecto humanoide y aulló levemente solo podría describir aquel sonido atroz como el viento colándose por un tubo me agaché agarré un ladrillo del suelo y se lo tiré con toda la fuerza que pude y salí corriendo mientras aquel aullido retumbaba entre los escombros durante el resto del día trabajé muy nervioso martillando un zapato calculé mal y me la di en el dedo estaba muy asustado cerré antes fui hasta un negocio y me senté a tomar una cerveza en compañía de un conocido le conté lo que había pasado por mi descripción me dijo que aquello parecía un mono pero era poco probable ver alguno en la zona me dijo que me iba a llevar fauna y flora por andar a los ladrillazos contra un mono la mañana siguiente hice otro camino más largo para evitar pasar por la fábrica abandonada llegué y abrí la puerta las llaves se me cayeron al suelo con horror vi que todo estaba revuelto las cajas y zapatos por todos lados la cerradura no estaba forzada y no faltaba dinero pero si algo en particular cuando terminé de ordenar todo entró una de mis clientas el día anterior yo había terminado unas botas para ella fui hasta la parte de atrás a buscar el calzado pero no encontré el par izquierdo busqué por todos lados con mucha vergüenza tuve que decirle que vuelva al día siguiente que aún no estaba listo el pedido era todo sumamente extraño aquello parecía más una broma que un robo esa misma noche volví a mi casa tengo dos gatas las encontré encima del techo maullando estaban asustadas no querían bajar tuve que dejarles agua y comida afuera recuerdo pensar que me iba a encontrar algo dentro todo tirado pero todo estaba en perfectas condiciones sin embargo una atmósfera extraña rondaba el lugar como si algo siniestro hubiese pasado a visitarme mientras yo no estaba volví a contarle todo a mi amigo de tragos me dijo que a veces ante cosas extrañas mostrar miedo es lo peor esa noche fuimos juntos a la fábrica abandonada mi compañero que era muy religioso se tomó de la cruz que tenía en el pecho nada más entrar este lugar es maligno dijo besando su cruz caminamos lentamente por el sitio la luna estaba inmensa aquella noche lo recuerdo bien muros rotos maquinaria oxidada puertas y escaleras que llevaban a la nada misma columnas de hierro que comenzaban a ser invadidas por la vegetación un cementerio industrial era todo aquello llegamos hasta la chimenea donde yo había visto al extraño ser un aullido nos advirtió que no estábamos solos una sombra emergió tras el pilar debido a la oscuridad no podíamos ver bien estaba a punto de decir a mi acompañante que nos vayamos pero quedé helado al verlo sacar una pistola de su campera apuntó y disparó hacia la chimenea nunca voy a saber si le dio instantes después como si algo estuviese corriendo las tejas de una estructura cercana hicieron ruido diabólicos seres de color negro saltaban por el techo emitiendo aquel terrible sonido vámonos ya dije pero mi acompañante estaba petrificado temblaba y apuntaba con su pistola de un lado al otro a los seres de negro tomé la decisión de salir y pedir ayuda antes de llegar a la calle escuché varios balazos más varias personas ya estaban en la calle debido a los tiros un auto de la policía paró lo único que dije es que habíamos entrado y sido amenazados por extraños entré en compañía de dos oficiales no pudimos hallar nada cerca del amanecer encontramos a mi compañero estaba en lo profundo de la fábrica acurrucado contra una pared derruida abría y cerraba su boca su expresión era de absoluto horror apuntaba el arma a su cabeza y gatillaba una y otra vez por suerte se había quedado sin balas me llevé al pobre tipo afuera mientras los oficiales hacían una búsqueda más exhaustiva cuando salieron me mostraron dos objetos preguntando si estos podían pertenecer a los atacantes uno era una bota de mi clienta que había desaparecido otro la cruz que portaba mi compañero pero la misma estaba oxidada como si algo la hubiese corroído desde aquel día perdí a mi compañero de bebidas no volvió a ser el mismo perdió el habla y ciertas facultades mentales tristemente fue llevado a un asilo mental de la provincia donde sigue hasta hoy más tarde fui a la comisaría y conté toda la verdad no solo tenía que recuperar la bota de mi clienta que estaba como evidencia quería sacarme el peso de encima la culpa para mi sorpresa ellos me creyeron uno de los policías más viejos me dijo que seres del mal siempre rondan lugares donde predominó el dolor y el abandono mi error fue interactuar con uno de ellos lo único que hice fue llamar la atención del otro lado pedí que el caso no fuera investigado no deseaba que aquellos que hacen ritos o contactan al lado oscuro sientan interés por el lugar aunque si seres del otro lado moraban por allí seguro en algún tiempo alguien había hecho magia negra en el lugar los tormentos no cesaron luego de por fin entregarle las botas a mi cliente ella tuvo un accidente y murió al poco tiempo mis gatos huyeron de mi casa a mi negocio comenzó a ir mal todo lo que aquellos seres tocaban era maldito podría hablar horas de todos los tormentos que viví muchos años pero no deseo abrir la herida solo quiero decir que el líder de un culto que tampoco voy a mencionar fue mi salvador me ayudó luego de mucho ir en vano a todo tipo de iglesias me hicieron una limpieza y pude estar en paz mis antiguos gatos jamás volvieron pero si otros vinieron buscando refugio al fin estaba en la luz me guardé muchos años esta historia hasta que hace poco vi que por este medio narraban vivencias similares mi advertencia es la siguiente lo maligno está en cada rincón nosotros tenemos la potestad el poder la voluntad de darle más poder o ignorar aquello diabólicos seres que vienen del otro lado intentan llamar nuestra atención el miedo es natural y está bien temerles pero jamás se debe interactuar con las sombras al menos si uno no está protegido adecuadamente si esta noche ves una sombra tengan mucho cuidado si le dan poder puede seguirlos incluso cuando no haya luz que proyecte sombras o peor puede dejar tu vida como aquella fábrica abandonada en ruinas esta historia es real hola Héctor buenas noches soy yo Pablo de la zona de caseros te quería comentar esta historia que pasó hace cuatro años en la casa donde estoy ahora viviendo yo estaba operado del apéndice en ese momento mi viejo mi vieja y mi hermano estaban vivos en ese momento ahora partieron por por enfermedad y bueno ahí quedé solo pero en ese momento te digo flor de susto me pegué lo que me pasó fue estaba durmiendo tranquilo boca arriba y de golpe siento un ronquido fuerte grueso no sé cómo explicártelo atrás de la presiana estaba cerrada la presiana la ventana que da el patio prendo la luz y no se siente más nada después me duermo otra vez se siente de nuevo ese ronquido y nada la tercera vez decido levantarme a oscura le agarré una navaja que yo tenía me voy hasta la puerta de la cocina la que da el patio con mi perra atrás mío mi perra olfateando debajo de la puerta y se le levantaban los pelos atrás y no había nada yo me asomaba y nada no sé qué era te digo que me acuerdo de eso y me pongo nervioso no sé eso pasó en mi casa no había nada me acuesto le digo me acuesto otra vez y después cuando me duermo otra vez boca arriba siento una mano que me agarra en el pie derecho que me quiere me levantó el pie me quiere llevar no sé a dónde me quería arrastrar y yo de los nervios del susto que tenía lanzé una patada y me olvidé los puntos del apéndice me olvidé todo y de la desesperación no sé cómo hice para prender la luz y no había nada la sábana la tenía toda en el piso no sé qué pasó en ese momento pero después no pude dormir más y hasta ahora nunca más me pasó nada eso fue en mi casa yo soy Pablo de la zona de caseros y siempre los escucho muy buena la radio en este momento estoy laburando en Chacarita como siempre hola Héctor hola gente que escucha la radio quería contar mi historia esto nos pasó hace como un mes más o menos es parecida a lo del poltergeist o sea algo raro porque acá en casa siempre pasan cosas raras igual yo varias veces conté que acá bueno siempre vemos a un nenito la sombra a un nenito o escuchamos ruidos o pasan cosas raras o sea nos aparecen las cosas se cambian de lugar se escuchan ruidos pero bueno esto fue una noche que estábamos acostados con mi marido estaba la tele prendida como siempre siempre vivimos con la tele prendida es un LCD nada resulta que estábamos acostados y le digo apaga la tele dale y le digo dale apaga la tele de nuevo como tres veces la repetí agarró y cuando le dije así empezó a ser lluvia como nunca porque nunca pasa eso o sea ya no hay más no existen más los canales donde se ponga la lluvia ahora es como que queda todo negro y fue listo o siempre hay algo en la tele las televentas todos esos bueno la cuestión es que se puso todo lluvia y empezó a ser así como interferencia y yo le dije dale apaga la tele bueno la apagó pero fue algo re raro nada o sea me pareció muy importante contarlo porque se parece a lo del chico este la verdad que me pareció muy raro y nada aguante la radio y los escuchamos siempre siempre con mi marido porque son unos genios es nuestra compañía de cada día Héctor ¿cómo andás? buena noche mirá mi historia es así de simple la otra vez acá en mi trabajo se olvidaron de cerrar un portón y yo cuando voy a una recorrida lo veo el portón abierto el segundo piso y cuando subo para cerrar el portón voy prendiendo las luces de la escalera primer piso segundo piso así hasta llegar porque los pisos son disparejos por más que estén en el dos tengo que subir tres pisos para poder cerrar no sé si te das una idea bueno el tema es el siguiente cuando cierro el portón todo lo que tenía que hacer voy bajando con la linterna prendida y voy apagando las luces de las escaleras que iba prendiendo y llevan apagando todas cuando llego a la última la apago y queda todo apagado todo oscuro yo con la linterna salgo afuera miro por afuera y veo el portón cerrado dije ojo ya copado ya está cuando me doy vuelta todas las luces que yo había apagado estaban prendidas o sea no había más nadie acá en planta estaba yo solo y como bien macho que soy al ver las luces prendidas agarré y me fui a la mierda Héctor que me va a parecer les mando un saludo la radio está muy buena y bueno espero que pasen mi audio hola Héctor buenas noches la verdad que es una alegría poder hablar con ustedes estuve tentado muchas veces a hacerlos pero no me animaba así que bueno ahora me decidí y les voy a contar una historia que es cortita pero no deja de ser impactante al menos para mí y para lo que es mi familia esto pasó el 13 de diciembre del 2005 con mi señora y con mi nene me iba de vacaciones entonces decido pasar por lo de mi vieja a saludar en eso entro vamos de mi vieja entro un ratito me siento a mirar la tele con mis hermanas y una de mis hermanas estaba a mi derecha y la otra sentada detrás mío estábamos los tres solos en la habitación en un comedor y al lado del televisivo hay una puerta y bueno en eso mirando la tele tranquilo siento que una de ellas la que estaba a mi derecha dice no no puede ser y llorando exclamó esto entonces la de atrás que mi hermana más chica dice que vos también lo viste y resulta que las dos vieron a mi viejo parado en la puerta que la puerta no estaba era una arcada vieron a mi viejo parado en esa puerta cuando mi viejo había fallecido el 7 de octubre del 2001 realmente claro yo no lo vi pero es impactante cuando dos personas a la vez ven algo de este estilo pero bueno es cortita la historia pero es lo que quería contar la verdad que me entretengo mucho programa barba y se pasan con el laburo que hacen les mando un beso grande y un abrazo a todos hola buenas noches mi nombre es Irma quería contar mi historia que pasó hace muchísimos años mi madre muere en el año 1986 a partir de que la enterramos mi madre se me empieza a parecer en sueños siempre diciéndome que era lo que iba a pasar me dijo muchísimas cosas durante años yo realmente estaba sacada de todas las cosas que me decía mi madre y se iban cumpliendo siempre me decía quién era el próximo morir en la familia algo muy feo que siempre tuve que vivir y siempre pasaba hasta cuando quedé embarazada de mi hija me dijo que yo iba a tener una nena en el año 1987 eso en ese tiempo las ecografías no no era que se detectaba no bueno nació mi hija cuando mi hija tenía un año de vida mi madre en sueños se aparece y me dice que mi hija cuando cumpla 10 años se va a morir así pasó mi hija cumplió los años y a la semana falleció de un paro cardíaco mi madre se presenta de vuelta en sueños y me dice que no esté triste porque estaba con ella y yo en mis sueños a mi madre la eché le dije que no se aparezca nunca más porque ella no pertenecía a este mundo hasta el día de hoy nadie me pudo dar una explicación verdadera fui a hablar con curas y todo pero nunca tuve una explicación de por qué mi madre me decía esas cosas hola buenas noches Héctor mi nombre es Cristian soy tucumano vivo en Buenos Aires y mi historia es que en el año entre el 2002 y el 2003 viajaba de Buenos Aires a Tucumán todos los meses una vez por mes y estaba un mes en Tucumán y un mes en Buenos Aires y en uno de esos tantos viajes a mí me gustaba ayudar a la gente que viajaba por la ruta y en mi coche yo viajaba solo de noche me gusta la noche una vez volviendo de Tucumán hacia Buenos Aires saliendo de Tucumán a la altura de los ralos levanto en medio de la oscuridad a las una de la mañana un paisano un baqueano que estaba de sombrero y con un bolsito al lado de la ruta de la ruta de la orilla de la ruta que no tenía banquina era todo pastos y venía con las luces altas y lo levanté lo levanté porque estaba haciendo dedos para que lo lleven volví como 100 metros marcha atrás con el auto lo hice subir al hombre y le digo pobre hombre ¿quién lo va a levantar a la una de la mañana acá? así que lo llevé y me decía que iba a un pueblo ahí nomás contiguo que se llamaba Pozo Hondo de la localidad en Santiago del Estero y bueno hablando con el hombre pasamos el control caminero de Tucumán Santiago justo había una pequeña llovizna no nos paran y bueno hablando con el hombre hablando me dice que se llamaba Don Ibáñez que era capataz en una finca ahí donde yo lo había levantado a la altura llegamos a Pozo Hondo y continuaba lloviznando y yo digo pobre hombre se va a mojar lo dejo en la ruta y me decía que vivía a 5 cuadras de la ruta le digo vamos lo llevo señor le digo no no mijito déjeme acá nomás no vamos lo llevo le digo bueno le insistí tanto que me dice bueno vamos y cuando entramos hacia el pueblo que era ahí nomás 5 cuadras de la ruta me dice acá vivo yo era justo donde se hacía una bifurcación como una horqueta de caminos de tierra y la casa de él estaba sobre la derecha tenía una luz prendida un alambradito y me dice acá en mi casa mi hijo dice usted para lo que necesite cuente conmigo Don Ibáñez me dice y me da la mano fría su mano y me da la mano y se baja yo vuelvo retomo en U y me vuelvo a la ruta meses después volviendo de Buenos Aires a Tucumán encuentro dos paisanos santiagueños también que venían al revés de Santiago hacia Pozo Hondo y lo subo y bueno y conversando con los muchachos tenían un drugstore un kiosco ahí en Pozo Hondo y les cuento hace un par de meses también traje un hombre que venía de Tucumán a Pozo Hondo ah sí ¿dónde lo levantaste? me dice lo levanté a la altura de Los Ralo en Tucumán ah sí ¿cómo se llamaba? me dice por preguntar me preguntaron y primero no recordaba el nombre yo cuando le digo el señor Don Ibáñez y el que venía sentado al lado mío eran dos muchachos el que venía sentado al lado mío puso una cara se puso amarillo se dio vuelta y miró al que venía atrás yo también me asusté y cayó la gota fría de sudor de la axila me extrañó ¿qué pasaba? y le pregunto ¿pero qué pasa? ¿qué pasó? le digo no, nada me dice pero hola chicos soy Eric de Tandil la verdad la radio está muy buena con mi novia siempre lo escuchamos cuando cenamos y nos enganchamos un montón y seguimos mucho el programa había mandado mi historia por escrito pero creo que se va a entender mejor cuando la hablo fue hoy tengo 21 años pasó cuando teníamos 15 años nos juntamos a jugar a la playa en la casa de un amigo y ya que era sábado y los padres se iban al casino en la casa de mi amigo está lleno de imágenes de santos de ángeles de santos que no sabés ni qué qué santo es pero todo esto pasa porque la madre cuando era chica jugó al juego de la copa y se separó del grupo y según lo que dicen yo nunca lo jugué no te podés separar por un momento de grupo y y entró al baño y cuando entró al baño se cerró la puerta y sentía que algo la agarraba y la 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 desfiguraron a palo y del otro lado pateaba una puerta y no la podían abrir y cuando entraron la encontraron tirada todas desfiguradas como si alguien la hubiera agarrado y molido a palo bueno estando en la casa de mi amigo íbamos a la play se fueron los padres apagamos todas las luces y de la nada en en la ventana se formó la la forma de la virgen era lo lo único lo único que brillaba en el lugar todos nosotros nos asustamos es más tengo un amigo que es evangelista y según su religión no cree en eso y el mismo te afirmo hoy en día que la vimos y me da cagazo todavía contarlo porque me da miedo lo lo que pasa es que supuestamente era la virgen pero cada vez que lo hablo me da miedo y y nos quedamos todos estamos mirándolo por un par de minutos pero duro blanco con una sensación que no se puede explicar lo único que te puede explicar es que sentí algo como un frío y un calor a la vez y en la nuca sentí un cosquilleo y que te transpila en la frente y tenés frío y nada y salimos corriendo justo a la casa de mi amigo estaba atrás de lo de la abuela fuimos corriendo a la casa de la abuela adelante nos fuimos a buscar al abuelo y vino y obvio que no nos creyó pero lo posterior a esto fue que por eso quiero que se plantee esto todos los chicos éramos cinco todos los chicos soñamos tuvimos un mismo sueño no te lo digo la misma noche ni en la misma semana pero tuvimos el mismo sueño casi seguido de que íbamos caminando por una sierra somos de Tandil nosotros íbamos caminando por una sierra y se aparecía una virgen blanca de un lado y una virgen celeste y entraban a corrernos y nosotros corríamos yo lo soñé lo experimenté y me desperté con el corazón acelerado llamando a mi vieja de madrugada para que se despierte porque no daba más del susto todo transpirado hola Héctor ¿cómo andás? mi nombre es Darío yo conté una historia que me pasó hace dos semanas en una ruta yendo para al lado de Mar del Plata por la ruta 29 paso por un lugar donde está el Gauchitos Hill como en todos lados pero en este caso era algo insólito porque estaba el Gauchitos Hill y no había más nada no había casa no había ningún auto parado nada y había una señora una señora ahí y me saluda viste y me quedé me quedé pensando una señora en medio de la nada todo ruta nada así que después le comenté a unos compañeros colegas camioneros me dijeron que no que es normal que es un supuestamente un fantasma y supuestamente dicen que si vos frenás ella desaparece que nada eso nomás bueno saludos para todos cuentan que la comisaría de san fernando segunda otero un jefe entró a hacer un control y en la puerta de la comisaría hay una garita se entrevista con el titular de la comisaría y le le pide lo primero que le pide es que sancione al personal policial que estaba dentro de la garita porque estaba durmiendo a lo que este jefe lo mira sorprendido le dice jefe esa garita está cerrada hace por lo menos 25 años acabo de entrar y acabo de ver un personal policial durmiendo en esa garita así que sancione el jefe le vuelve a repetir lo mismo de que esa garita está cerrada hace 25 años más o menos lo invita a acercarse a la puerta y cuando se acerca el jefe ve y comprueba de que realmente la garita estaba sin uso estaba lleno de basura adentro luces apagadas este jefe jura y perjura que cuando entró a la comisaría tenía una luz prendida y había un efectivo durmiendo adentro es una comisaría que está pegada al cementerio se escuchan golpes en los calabozos también hola Héctor soy Matías Villarreal soy de Bursaco bueno te quería contar que hace unas semanas estuve acostado en mi cama del lado de los pies cargando el celular y yo había vuelto desde una campe que estaba haciendo para un reciclar yo llego a mi casa me acuesto y cuando me estoy estoy con el celular siento que una especie de energía me tira el celular hacia el pecho y la colcha me tapa la colcha se levanta sola me presionan me presionan me presionan y no puedo no puedo respirar y hasta que me suelto una de las manos y empiezo a golpear la cama y con esa mano que se me liberó en cierto punto quiero levantar la colcha y la colcha era como que no tenía nada encima hasta que logro destaparme y cuando miro el techo era como que se veía todo como que se movía solo el techo mi nombre es Antonella les estoy hablando de Quilmes tengo 19 años y tengo una historia paranormal para contar con mi mamá en ese momento yo estaba viviendo y nos mudamos a una casa que era de la abuela de mi padrastro era una casa muy antigua pero la verdad muy, muy linda y me pasó algo la primera noche que yo dormía ahí digamos en esa casa en ese momento también le pasaba a mi hermana a mi padrastro a todos pasaba que en la cocina a la noche se prendía la luz y a mí la primera noche me acuerdo que me levanto para ir al baño y cuando hoy yo vi una señora entonces yo pensé que era al fondo en esa casa vivía la suegra de mi mamá yo como la vi muy parecida pensé que era ella así que la verdad no le di mucha importancia pero me pareció raro que a las 3 de la mañana estuviera en la en la cocina digamos a la otra día le conté a mi mamá y me había contado que la sogra no estaba que estaba de vacaciones y que la casa del fondo no había nadie viviendo digamos porque no estaba la señora mi hermano también le pasó lo mismo y lo más loco fue al hermano al mejor amigo de mi hermano y le preguntó quién era la señora que estaba en la cocina y mi hermano le dijo no, no hay nadie estamos solos el chico el día de hoy son mejores amigos pero no volvió a ir nunca más a esa casa whatsapp 11 2784 1073 buenas noches yo quería comentarle algo que sucedió hace varios años ya y nosotros en ese tiempo vivíamos en la chacra tengo dos hermanos mayores que a ellos le habían hecho un daño ellos caminaban por las paredes y por los techos algo de no creer ¿no? porque esto pasa en las películas mirá contarlo se me pone la piel de gallina y contar esto me ocasiona algo de miedo ¿no? ellos bueno mis viejos llamaron a un padre y a un pastor vinieron a bendecir la casa le hicieron un tratamiento digamos a mi hermano hasta que se le fue el daño que le habían hecho pero era muy grande así que gracias a Dios a ellos nunca más le pasó nada hola Héctor mi nombre es Ángel yo quería compartir una historia que me sucedió a mí en época de navidad en la casa de un amigo que siempre sucedían cosas paranormales en esa casa la verdad que a mí nunca me sucedió nada hasta ese día cuando yo me encontraba sentado justo atrás de una puerta y conectaba con la habitación de al lado de la casa y a su vez conectaba con una puerta que conectaba al pasillo de la casa yo me encontraba sentado de espalda y lo único que tapaba de donde estábamos nosotros con la habitación de al lado era una cortina en ese momento vi claramente como una mano a través de la cortina se acercaba hacia mí yo creí que era un compañero mío un amigo que me quería hacer una broma entonces yo lo dejé vi vi como vino hacia mí y me tocó me tocó el hombro precisamente en ese momento cuando la mano dejé vela salté de la silla y abrí la cortina así para darle una sorpresa no había nadie no se encontraba nadie no había nadie en esa pieza y la puerta que conectaba al pasillo donde yo creía que podía haber entrado estaba cerrada y era imposible y era imposible que haya entrado porque había una cama que la estaba bloqueando así que esa es mi historia saludos la vida está muy buena gracias por hacer el programa con nosotros gracias por asustarse con la historia central que historia ¿no? pueden comentar en numeral trasnoche paranormal ¿qué les pareció? me muero por preguntarte si es igual o es diferente querer y amar y si es cierto que yo te amo y tú me quieres amar y querer se igualan cuando se ponen parejos el que quiere y el que ama pero es que no da lo mismo dicen que el querer se acaba y el amar es infinito amar es hasta la muerte y querer hasta el olvido chau hasta mañana tras el noche paranormal de lunes a viernes a las 10 de la noche la noche paranormal la noche paranormal